Y estamos pidiendo que no promulguen esa ley del terrorismo urbano. Bien, Miguel, estamos entonces con nuestro compañero también José Pacheco, vamos a dejar eso sin sentir. El día de hoy hasta el Congreso y en el primer paro también enlazábamos y teníamos la transmisión de América de Televisión en donde los transportistas iban al Congreso, pero al parecer nunca se les llega a dar una solución real, real, que se pueda percibir, que se pueda sentir. Yo no recuerdo, Etel, Carla y a usted, señor, en casa que está viendo en este momento América hoy, que está viendo América Televisión, yo no recuerdo en la historia, hace unas décadas atrás, de que hayamos vivido este nivel de inseguridad. Personas muertas por siete soles, personas asesinadas por cinco soles. Estamos viendo a emolienteros, emprendedores, cualquier ciudadano que tenga una bodeguita en este momento está siendo extorsionado y si no paga, le quitan la vida. Nos vamos de inmediato hasta Gamarra y se encuentra ahí nuestro compañero Miguel Infanta para que nos dé más alcances de cómo se vive este paro en este gran mercado. Bien, vamos con Miguel, adelante. Miguel, nos escuchas, estamos contigo. Hola, señora, todos son las directivas de cabezal. ¿Cómo estás? Buenos días. Sí, efectivamente, estamos en el Gilón, Gamarra. Ahí estamos conectando, tenemos un grupo de empresarios y representantes de nueve federaciones de empresarios de Gamarra. Lo que comentábamos también al inicio, que mercados como Mesa Redonda, Las Malvinas, Unicachi, grandes, grandes mercados que no solo apoyan, digamos, a los transportistas, sino porque estas personas, estos emprendedores, estos hombres y mujeres que tienen su negocio, se sienten afectados directamente porque también son víctimas de los extorsionadores, Carmen. ...de empresarios de Gamarra. Ahí puse a tenemos a nuestro compañero. ¿Cómo estás, señora Contreras? Bienvenida a América Televisión. ¿Van a marchar hacia algún lado? Vamos a estar acá en el lamero A. Vamos a marchar, pero acá solamente en Gamarra. ¿A cuántos empresarios se aglomeran y cuál es el día de hoy? ¿Se están cerrando la mayoría de galerías? ¿No va a haber actividades en Gamarra? La Federación de Empresarios de Gamarra conforma nueve gremios. Hemos escuchado ayer una versión de una compañera que Gamarra iba a trabajar normal, al cual ella tiene la libertad de expresarse. Pero estamos constatando ahorita, ya son más de las 10 de la mañana, hacia las 11 de la mañana, al 100%, al cual yo quiero agradecer a todos los dueños de galería, a todos los hermanos trabajadores que están acatando este paro justo, por si acaso, en busca de la paz, en busca de mejorar la vida, porque ya nos tienen atormentados todos los días, crímenes, robo, sicariatos. Por eso nosotros estamos apoyando a un tema de todos los peruanos. No hay problema solamente de Gamarra ni de los empresarios, es de todos. Aquí nos han alcanzado una lista de exigencias que ustedes tienen, como por ejemplo la derogatoria de la ley 3.208. Así es. Esa ley, por ejemplo, cuando hay una inflagancia, te quieren allanar tu casa, ahora necesitan la presencia de un abogado, del fiscal y del delincuente. ¿Cómo es eso, señor? Entonces eso no entendemos nosotros. Disculpa que de repente nos parece, en vez de mejorar las sanciones, están apoyando, están ayudando. Bueno, es un tema que el Congreso ha pateado, ¿no? Durante días. ¿Qué más incluye en esta lista de exigencias, señor Contreras? También el terrorismo urbano. Van a promulgar. Y estamos pidiendo que no promulguen esa ley del terrorismo urbano. Bien, Miguel. Estamos entonces con nuestro compañero también, José Pacheco. Vamos a dejar eso sin sentir de un comerciante de Gamarra. No está operando tampoco Gamarra, el 100%, como había dicho justamente la coordinadora, Susana Saldaña. No están trabajando, están también en estos momentos sumándose a esta protesta. Se ha intentado, Carla, se ha intentado a través del Ejecutivo de ponerle paños fríos, de decirnos de que iba a ser un paro, pues, digamos, por sectores, digamos que todo estaba bien de alguna forma, ¿no? Sin embargo, estamos viendo como mercados tan importantes como es Gamarra, Unicachi, Mesa Redonda, entre otros, por supuesto que están acatando el paro también, no solo en apoyo al transportista, sino porque también son víctimas de la delincuencia. Correcto. Se reunió el gobierno, bueno, el presidente del Consejo de Ministros, Ministerio del Interior, con dirigentes de medios de transporte, pero no lo hicieron, por ejemplo, con comerciantes, ¿no? Entonces, tenían la palabra de este gremio de transportes de que iban a trabajar con normalidad, pero lo que se ha visto en la realidad es otra cosa. Es otra cosa, sin duda. Realmente no han salido tampoco a trabajar. Bien, tenemos información, compañeras desde Carabahillo, con José Pacheco. José, adelante. Carla, ¿cómo estás, compañeros de América? Hoy nos encontramos en el kilómetro 23.5 de la avenida Tupac Amaru, cerca a la urbanización Torre Blanca. En Carabahillo, esta es la carretera, camino a Canta. Numerosas organizaciones, transportistas, comerciantes y vecinos han salido a protestar. Acá la carretera ha sido bloqueada, la policía no ha podido despejar la carretera. Y, compañeros, evidentemente el reclamo de estas personas es el mismo que en todo el Perú, que en todo Lima. Seguridad, señor Eduardo. Bienvenido a la señal de América. Por favor, coméntenos qué medidas están adoptando el día de hoy para hacerse escuchar. El día de hoy el pueblo de Torre Blanca está presente en la lucha cansado de la injusticia, cansado de la inseguridad que nos gobierna en nuestro país, no solamente Torre Blanca. Aquí los comerciantes, los trabajadores, los mototachitas, los molienteros, estamos siendo abusados por estos señores extorsionadores que el gobierno incapaz con esta presidenta, llamamos al Ministerio del Interior que el día de hoy nos engañan sacando a los carros de las policías, a los carros para poder solamente ayudar a unas cuantas personas. Pero el pueblo que está indignado por la inseguridad, porque pasamos momentos difíciles de abuso, ya no podemos estar seguros ni en un carro, ni en otro puesto de trabajo. Aquí el pueblo está presente, porque realmente la inseguridad nos está cansando a nuestros hijos, a nuestros nietos. Somos una familia que realmente estamos siendo vulnerados por la delincuencia. Señor Tello, y a nosotros como hombres de prensa nos consta la inseguridad que se vive. Señor Tello, el primer ministro salió a decir, entre otras cosas, que a las personas que han salido a parar, a protestar, a dar su voz de reclamo, los organizan organizaciones políticas, ONGs, ¿a ustedes los está organizando alguien? Debemos ser claros. Aquí no salimos a las calles a protestar porque alguien nos ha pagado. Yo soy padre de familia y estoy acá con mis vecinos, con lo que realmente nos sentimos vulnerados en esta inseguridad. Nosotros estamos saliendo unidos con el pueblo a defender lo que realmente es nuestra necesidad. Llamamos al gobierno, llamamos al ministerio, llamamos a las autoridades y los policías que están acá presentes. Ahora nos llaman terroristas urbanos. ¿Cómo es posible eso? O sea, las personas que quieren reclamar sus derechos salen a la calle a protestar y somos delincuentes, somos terroristas. Si me permite, José, quisiera preguntarle a la persona que se está entrevistando, si la cantidad de policías que vemos ahora en este paro, también ellos lo pueden ver en su día a día en el estado de emergencia. Es decir, ¿hay apoyo policial en otros días que no sea el paro? Vamos a preguntar. Señor Tello, lo que nos preguntan desde el estudio es, hoy día vemos policía en las calles y hemos visto incluso policías en algunos de los alimentadores del Metropolitano. ¿Hay presencia policial en su día a día, así como lo vemos en el estado? No, no. Así como han salido el día de hoy, deberían salir todos los días para que nos garantice nuestra seguridad. Solo así podemos estar tranquilos para salir a trabajar y defender nuestro paz de cada día. Sobre todo eso, ¿no? Todos los días los policías afuera, en la calle. Habíamos en la mañana a Carla y a Nete, que inclusive cuando venía en el estado de transmisión, estaban deteniendo a gente que pacíficamente salía hoy día a hacer el paro por todos los cupos, por lo que se vio, por la inseguridad, y estaban siendo detenidos. Es decir, se los llevaban, inconcebible, terrible, en lugar de escucharlos, de que las autoridades, al parecer, tratan de minimizar todo eso. Es la sensación. Y además lo que yo siento, Carla, José, nuestro corresponsal en este momento, en Caradaillo, es que en lugar de buscar medidas, en lugar de que haya un plan, lo que se hace es, más bien, atizar, atizar esto diciendo que son grupos políticos, todos diciendo que simplemente no es un paro importante. Es decir, en lugar de ayudar a menguar, en lugar de preparar un plan para terminar con la extorsión y el sicariato, lo que hacen más las autoridades es, pues, exacerbar los ánimos, José. Es una estrategia, ¿no? Es una estrategia que normalmente se utiliza en política, ¿no? Politizar ese tipo de temas, pero ya los niveles de inseguridad ciudadana han llegado a un punto en que cualquier peruano lo puede sentir, ¿no? Cualquier persona que sale a la calle puede tener ese tipo de problemas. José, yo quería hacerte la consulta. ¿Hasta cuándo van a seguir protestando? Se sabe que ese es un paro de 72 horas. ¿Cuál es el sentir de estos señores? ¿Ellos consideran que mañana también se tiene que salir si es que no hay ninguna respuesta positiva por parte del gobierno? Señor Tello, el paro en un inicio se anunció para 72 horas. ¿Ustedes van a salir adoptando estas medidas el día de mañana también? Creo que esta lucha no debe parar hasta que el gobierno nos dé las garantías. ¡Suscríbete al canal!